hola a todos en esta oportunidad vamos a trabajar con el diseño de ruedas de fricción este tipo de movimiento se caracteriza obviamente por el contacto tangencial de la superficie de la rueda aquí hay varios ejemplos aquí tenemos las más comunes que ambas ambas ruedas están en el mismo plano de trabajo hay de varios tipos o tipologías de movimiento de ruedas de fricción por ejemplo acá tenemos otro por una rueda de fricción interior ahí se ven los ejemplos también hay otro ejemplo por ejemplo es este teníamos exteriores interiores y por por conocida de aquí lo que manda es el ángulo no cierto de ambos ejes lo que vamos a trabajar hoy van a ser la rueda de fricción pero vamos a trabajar por ruedas de fricción por ejes perpendiculares o sea aquí tengo un eje de la rueda que es motriz aquí está la rueda que es conducida entonces acá hay 90 grados el ejemplo más característico de este tipo de fricción yo creo que todo el mundo lo conoce si nosotros buscamos dínamo de bicicleta no saca claramente se puede ver que la rueda del dínamo ahí está su bobina interna gira porque la rueda mayor no es cierto hace de la rueda motriz y esta es la conducida entonces el eje de la rueda junto con el eje de la rueda conducida están a 90 grados entonces vamos a hacer un ejemplo voy a cerrar esto acá yo tengo pre formateado un modelo en fusión explicando de qué se trata yo bajé un plugin que eso que están acá abajo entonces permite visualizar rápidamente el modelo según las necesidades no cierto que uno tenga es gratis yo lo después le puedo mandar el le voy a dejar el link abajo para su descarga bueno acá es un soporte de madera tiene dos ruedas una la que lleva obviamente la energía que está con esta asa que tengo puesta acá y arriba el la rueda pequeña que está representada por una flecha lo importante acá es tomar la medida de la rueda que ejerce el movimiento que son 40 milímetros y la rueda menor que está está a 20 milímetros si yo lo veo de lado esto ahí está el contacto tangencial entre ambas ruedas las ruedas están ensambladas por revolute ambas estoy moviendo libremente y volvemos a la posición 0 y la idea es en la relación de transmisión ahora yo consulté cómo se hace esta relación de transmisión y es igual que lo engranaje entonces hacemos un motion link marcamos el motion link o el de revolute de la primera rueda que es la que conduce y de la segunda y ahí se puede ver que obviamente está avanzando pero no está avanzando con la relación de transmisión del cálculo entonces esto hay que hacerlo entonces acá son 360 multiplicado por 40 dividido por 20 entonces así lo hacemos un ok y ahora lo vamos a colocar de frente si yo por ejemplo lo coloco ahí en cierto la el asa está mirando de frente en posición a 90 grados con respecto a la base y la flecha también la relación es 1 a 2 entonces si yo doy una vuelta de la rueda verde la naranja debería dar 2 entonces hay que fijarse en la punta de la flecha y aquí en el asa por ejemplo aquí estoy avanzando ahí de una y ahí de dos esa es la relación 1 de esa 2 muy sencillo entonces acá en join botón derecho ahí se puede ver cómo gira ahora también yo lo podría hacer acá la rueda motriz ahí se ve que el join está en azul botón derecho animamos el modelo ahí se ve más rápido y se puede notar perfectamente bien así de sencillo ahora les voy a enseñar cómo se hace cómo se construye para que queden tangenciales esto lo vamos a hacer en un ejemplo muy rápido yo acá vamos a crear un nuevo componente voy a vamos a crear la rueda una rueda no importa la medida solamente vamos a trabajar con la tangencia ok acá lo importante es que el origen yo lo voy a marcar ahí está mi origen actual color cíclico el origen yo lo puedo lo puedo obviamente marcar entonces yo acá tengo que ser ubicar el plano que me sirva de referencia por ejemplo ese plano ahí en ese plano yo vamos a dibujar entonces lo vamos a colocar de lado o sea si mira yo podría dibujar la rueda ahí pero no me sirve entonces lo vamos a hacer de forma correcta esto lo vamos a suprimir acá como el plano está frente a mí como si fuese una hoja de papel puedo proyectar la geometría no es cierto y ahí queda automáticamente marcado el borde o también que también una herramienta que se ocupa voy a hacer control z lo mismo pero es la intercepción o sea el plano versus el volumen que yo hice ahí ok y ahí también queda marcado si está marcado ya me puedo ubicar al medio dibujo la mitad de la supuesta rueda por ejemplo ahí fijan cómo está termino el sketch y ahora me voy a revolver revolución marco el eje y ahí queda fue el error porque es un nuevo componente ahí sí entonces ahí ahí aparentemente está bien pero el problema que yo trabajé que ambos están en la misma carpeta entonces como son cosas diferentes esto lo puedo arrastrar ahí arriba no se siente que haya quedan separado después actualizo aquí el ensamble entonces ahí ya están tangenciales no están ensambladas solamente están puestas para hacer el ensamble es preferible hacer la estructura que yo tengo acá que facilitan mucho las cosas bueno muy sencillo yo también para terminar yo podría también colocar una rueda en fricción por esta cara del bisel acá entonces podría tener dos ruedas friccionadas no cierto con una rueda motriz bueno eso sería todo gracias por su atención 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 bueno eso sería todo gracias por su atención